Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3662 de hoy 26 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 2, 9, 2, 2. Repito, el número ganador es el 29, 22. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.